El primer número, 6, 5, 92, 6, 5, 92, la primera canasta, a ver dónde está la primera canasta, 6, 5, 9, 2, ¿quién dijo yo? A la una, a las dos, ahí viene, la primera canasta de esta noche, ahí está, al escenario, por favor, rapidito, paso ligero, mamacita linda, gracias. Gracias, 5 niños, ya, ¿dónde está? El primer sorteo de esta noche, se va con la señora. Correcto, la primera canasta, ¿cómo se llama, mamacita linda? María Sánchez, se lleva a la primera canasta, gracias a los mayordomos. Los mayordomos, ya se quede presente por su Navidad, por la bonita Navidad, señor Venturoso, año nuevo, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. El segundo número... 65, 43. A la una, a las dos, ahí está, ¿dónde está paso ligero? Ahí viene la ganadora. 75, 43. Muy buena, gracias, señor. Y Ulisa Alarecón, ¿de qué parte de esta noche? Sí, yo voy, salí, salí. No era de tapo, ganadora del segundo sorteo de la canasta, navideña, gracias a los mayordomos. Feliz Navidad y un veinturoso año nuevo. El siguiente... El siguiente... 65, 25. 65, 25. 65, 25. Muy bien, un representante, por favor, de la señora, para que pueda recibir su canasta. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Papi Lindo. ¿Quién me ayuda? Sí, ahí está la señora, es una señora de edad. ¿Quién me ayuda? Ayúdale, papi Lindo, por favor, alcánzale la canasta. Sí, 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 sí. Ya. ¡Feliz Navidad! Ahí está la señora Sonalí. Paso ligero, por favor. El número... Aquí, papá, aquí, ahí está. 65, 25. No faltan dos canastas. Dos canastas más. El cuarto canasta 65 8 3 65 8 3 65 8 3 Ahí está, arriba señora por favor, gracias, otra ganadora más Gracias Alza papá, alzame ese papelito, no me dejes ahí, tengo que escotejar 65 8583, su nombre señora por favor, Evelina Rodríguez, Evelina Rodríguez de Santiago, ¿Puedes alzar esa canasta? Gracias, la canasta para usted señora, muchas felicidades, que la divina provincia le colme de paz y bendición y tenga un bonito año nuevo, ahora sí, la última canasta, ven joven, no te estafas, la última canasta, todos con su papelito en la mano 65, 44 65, 44 ¿Quién dijo yo? Se va, la canasta Así es, ya te llevas la canasta para todo el año, gracias a los mayordomos por este hermoso gesto de regalo de navidad, una canasta navideña completa 65, 64, correcto, ¿Cómo se llama joven? Carlos Gaspar, ¿De dónde es usted? Del distrito de Santa Cruz de Tapo, la mayordomía le hace esta entrega, gigante canasta, por su navidad, feliz navidad y un venturoso año nuevo, pásalo en familia, lleva la casa, no vais a llevar la vecina, gracias, ahora sí